Con su aroma natural del monte viene llegando Algún pariente lejano, algún amigo del campo Traerá sus olores viejos, recuerdos de un tiempo oído Cuando se les caiga el quichua del castellano exigido El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario Y brillan sus ojos negros espejados en el vaso El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Si llovió perlas azules y el santo vela sus nombres Sabedores, ideales del tiempo y la vida misma Cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera Llegará gente del corazón Gracias por ver el video.